Hola a todos, hoy os traigo un producto nuevamente de una empresa española. En esta ocasión se trata de un Ultrabook que se ensambla parcialmente en España. Para que no lo sepa, un Ultrabook es un portátil de un tamaño compacto y un peso reducido. Este modelo llamado Slimbook Pro tiene un peso que está en torno a los 1.3-1.4 kg, dependiendo un poco de la configuración que escojamos. Una de las novedades de la empresa Slimbook es que en sus dispositivos portátiles nos permiten configurar el hardware y el software un poco a nuestro gusto. Si entramos en la página web del Ultrabook, vemos que en primera instancia tenemos la posibilidad de escoger procesador i3, i5 o i7. En los tres casos son CPUs Intel Kaby Lake de séptima generación. También podemos escoger entre una pantalla de 13,3 pulgadas mate Full HD o una QHD de 3200 x 1800 píxeles. La cantidad de RAM también es configurable. Podemos escoger los discos. Por un lado tenemos un slot para discos de estado sólido tipo M.2 y por otro lado podemos poner un segundo disco duro mecánico o un SSD SATA 3. El tipo de adaptador Wi-Fi es seleccionable y la distribución de teclado también. A medida que pongamos mejores características, como es obvio, el precio aumenta. En el apartado software podemos comprarlo sin sistema operativo o con alguna de las distribuciones Linux aquí mostradas. En este último caso, al ser software libre, el precio del aparato no se verá afectado. Si lo queremos con un Windows 10 original tendremos que sumarle un precio de unos 120€. Yo he pedido que me lo manden con Dual Bot, con Ubuntu y con Windows a la vez. Concretamente a mí me han enviado un modelo bastante top. Un i7, 16GB DDR4 de memoria RAM, disco SSD M.2, el modelo de Samsung 960 Pro. Luego tiene un disco extra SSD de 480GB y toda esta configuración sale por un precio de unos 1.424€. Aunque el i7 más básico sale por 929€ y el i3 más básico por unos 739€. En la descripción os dejaré el link a la tienda por si queréis echar un vistazo con más detalle a los precios. Hace alrededor de un año ya analicé otro portátil de la compañía. Parece que partiendo de ese modelo han querido mejorar algunas cosas en esta nueva versión. En primer lugar he notado una mejoría en los acabados, teclado y sobre todo en el touchpad. Es cierto que el touchpad no sigue la tendencia de tener un tamaño desorbitadamente grande, pero cumple correctamente con su cometido. Tenemos dos botones físicos en su parte inferior y admite gestos como el scroll con dos dedos o el zoom haciendo la pinza. Con respecto al teclado me ha gustado la distribución que trae, ya que lo tenemos con la layout español. Y si os fijáis, abajo a la izquierda cuenta con los símbolos de mayor y menor, algo que no será muy importante si no te dedicas a la programación. Pero en cambio si lo haces, esa tecla la usarás bastante y en algunos ultrabook no suele venir. Además el teclado es retroiluminado y tenemos distintos niveles de intensidad luminosa. Este dispositivo está acabado en aluminio y tiene un grosor con la tapa cerrada de unos 17 milímetros. Es compacto y fácilmente transportable. Más o menos se puede abrir utilizando una mano, aunque en los primeros instantes del proceso se levanta un poco hasta que su parte trasera hace tope. El ángulo de apertura de la pantalla permite lo suficiente para colocarlo adecuadamente a nuestros ojos, aunque es verdad que he visto modelos que permiten mucho más grados. En su parte inferior tenemos los orificios de ventilación y los dos altavoces. Y la tapa que cubre todo está anclada con tornillos pero parece fácilmente desmontable para darnos acceso al interior, aunque la empresa no me ha dejado de estriparlo para ver cómo era por dentro. No obstante me han enviado fotos de su interior para que os lo pueda mostrar. Se ve como tenemos slot M2 y slot para SATA 3. También contamos con dos ranuras para tarjeta RAM y el procesador está soldado a la placa, por lo que no es desmontable. De conexiones viene muy bien equipado. En uno de sus laterales tenemos el puerto circular de carga, ranura para tarjeta SIM, aunque en este caso no tenemos modem 3G o 4G así que no tenemos dicha conectividad. USB 3.1, botón de encendido en el lateral, cosa que nunca había visto antes, puerto para micro y puerto de salida de auriculares. En el otro lado tenemos puerto USB tipo C que no nos va a servir para recargar su batería. Otro USB 3.1, salida DisplayPort, HDMI, ranura para tarjeta de memoria y puerto Ethernet Gigabit, algo que no es normal ver en un Ultrabook. Al tener salida HDMI y DisplayPort podríamos conectarlo a dos pantallas externas al mismo tiempo. La pantalla Full HD Mate me ha parecido una calidad muy buena, de hecho yo soy un fan incondicional de este tipo de pantallas, ya que nos quitan muchos reflejos. Tiene un brillo adecuado y podríamos usarla de manera correcta en el exterior si no nos incide directamente el sol sobre ella. Tenemos 13,3 pulgadas que me parece un tamaño equilibrado para transporte y productividad. Si compramos el ordenador con una distribución de Linux nos adentraremos en el mundo del software libre. Una de las distribuciones más populares a día de hoy es Ubuntu. A mí me lo mandaron con Ubuntu 16.04 LTS. Todas las cosas que he probado han funcionado correctamente en este sistema operativo. Esto lo comento porque no todos los portátiles funcionan a la primera con Ubuntu, a veces hay componentes hardware que debemos configurarlos o instalar sus drivers. Además, si en algún momento detectamos que algo no funciona, tenemos el soporte de la empresa que trabaja con este tipo de software y nos darán una solución relativamente rápida. La mayoría de pruebas de rendimiento las he realizado desde la partición que venía con Windows 10. He probado ejecutar vídeos en 4K y el procesador i7-7500U y su tarjeta integrada HD620 se desenvuelve muy bien. De hecho, con contenido multimedia este dispositivo se mueve sin despeinarse. Eso sí, he notado que es un tanto ruidoso. En Windows, en cuanto superamos aproximadamente los 50 grados en la CPU se disparan los ventiladores para refrigerarlo. He medido como de sonoro son y emiten unos 50 decibelios. Para mi gusto, algo elevado. Eso sí, en la distribución de Ubuntu el disparo de los ventiladores es menos constante, pero aún así es habitual en cuanto le exigimos un poco a la CPU. También he probado cómo de potente es esta configuración a la hora de jugar y aquí tengo que deciros que como era de esperar, si pretendes jugar a juegos modernos, esta clase de dispositivos no es buena idea. El juego Eurotrack Simulator 2 en resolución 720 con los ajustes gráficos bajos alcanza, como podéis ver arriba a la izquierda, una tasa de frames por segundo cercana a los 50. Pero si pasamos a resolución 1080 con ajustes altos se hace injugable, te quedas en los 10-13 frames por segundo. Esto me ha pasado en todos los juegos que he probado. Por ejemplo, en el juego de atracos Payday me pasa lo mismo, en cuanto nos vamos a resoluciones de 1080 se hace poco jugable. Aún así el procesador y la gráfica integrada para tareas cotidianas de ofimática, navegación por la red, compresión de archivos, etc. tienen una solvencia intachable. De hecho todo se mueve muy fluido y en parte no solo es por el procesador, sino por el disco SSD M.2 que han colocado, ya que alcanza velocidades como veis en este Vesmar muy muy altas. La conectividad del wifi me ha parecido adecuada en todos los puntos de la casa que lo he probado. Lo que no me ha gustado demasiado es la calidad de sus dos altavoces estéreos que posee. Un sonido un poco pobre. Os dejo con él para que lo comprobéis vosotros. Este portátil de Slimbook, como no podía ser de otra manera, trae webcam y micrófonos incorporados en la parte superior de la pantalla. La calidad es aceptable, por ejemplo, para utilizarlo en Skype. Si lo que pretendemos es grabarnos para hacer vlogs o subir vídeos a YouTube con cierta calidad, desde luego que no es la mejor opción utilizar la webcam que incorpora. Para medir la autonomía de su batería he puesto un vídeo de YouTube para reproducirse durante horas con un brillo de pantalla medio y me ha durado unas 3 horas. Sinceramente esto es lo que me parece la peor parte del portátil. Para tareas de ofimática podríamos estar entre las 4 horas y 5 horas apurándolo mucho, pero aún así me saben a muy poco. El cargador que nos viene con él es muy discreto y ocupa poco volumen, por lo que lo podemos llevar con nosotros fácilmente, pero no siempre se tiene un enchufe a mano. Mi opinión final es que esta empresa va por el buen camino mejorando los modelos que van sacando al mercado. En este caso concreto su mayor problema lo tienen en la batería, que deberían de poder añadir más celdas para aumentar en un par de horas la autonomía. Sobre los precios finales que vais a ver en la web que os he puesto en la descripción tened en cuenta que incluyen todos los impuestos de España y un servicio técnico rápido con garantía de 2 años. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.